¿Qué tal amigos? Mi nombre es Tito Capotito y el día de hoy le echaremos un vistazo al juguete de Wilden Lightfoot de Disney y Pixar unidos. Y no crean que me refiero a que Disney y Pixar están unidos. Bueno, aunque sí están unidos, pero ese no es el punto. El punto es este de aquí. Y así como este es el punto, y yo soy Tito Capotito, este compadre de aquí se llama Wilden Lightfoot, y es un personaje de la nueva película de Disney y Pixar que se llama Unidos. Oh, que nadie te pide que traduzcas en francés, yo nada más entiendo. Pero bueno, como ven amigos, estamos evolucionando junto con Mattel, y no solamente estaremos haciendo reseñas de los juguetes de Toy Story, sino que nos expanderemos a más películas de Pixar, así como... unidos. Hablando de Pixar, por aquí tenemos el logotipo, y de este lado tenemos algunos personajes de la película. Aquí hasta arriba tenemos a Ian, después tenemos a Barley con cara de... Y por aquí tenemos a Blazey. Vemos que es un empaque abierto, así como lo vimos en la colección de Toy Story 4, y la figura está protegida solamente por estas dos ligas. En la parte de abajo del empaque tenemos el nombre de la película, From the Movie, Y après le film, Disney Pixar Onward, o Unidos. Y por aquí tenemos el nombre del personaje que es Wilden Lightfoot. Y aquí en la esquinita, bien chiquititito, tenemos que es de Mattel. Por aquí nos dicen que es una figura articulada, y aquí nos dicen... Legs detach and arms flop. Les arms se detachan y les bras pivotan. O sencillamente, las piernas se separan y los brazos se mueven. Vaya, creo que este será un juguete interesante. Pero ¿saben qué es todavía más interesante? Es que viene con otras dos figuritas adicionales, que son como unas moscas barbonas. Estas sí vienen en plástico para que no se las roben. En la parte de atrás tenemos de nuevo su nombre, y una pequeña descripción, así que vamos a leerla. En esta épica aventura, dos hermanos elfos deben abandonar la comodidad de su casa en las afueras de la ciudad, para descubrir si aún hay magia en el mundo. ¡Ay juezú, pero qué intenso! Yo también quiero buscar magia en el mundo. Imagínense todo lo que pudiera hacer con una varita mágica, que sepa utilizar. Agente Ross, anote esto en mi lista de pendientes. Buscar la varita mágica, anotado. Lo puse justo después de encontrar la lámpara mágica del genio. Bien, pues por aquí tenemos una imagen que muestra algunos otros juguetes de la colección. Tenemos a Barley, a Ian, a Blazey, a Wilden y a las moscas. Y aquí dice, la misión continúa. Como quiera estoy seguro que esta no es toda la colección, falta la manticora. Por aquí tenemos una imagen del juguete de Wilden acá bien chido longo. Y por aquí tenemos a las moscas rockeras y dice, incluye dos duendes. ¿Duendes? ¿Duendes? A ver, perdóneme señora, pero esas cosas no son duendes. Pueden ser hadas, mariposas, mosquitos, vikingos. Pero duendes, no lo creo. Duendes son los que le ayudan al Santa Claus. No, 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 no. Si no, pregúntenle al Shrek, él sí sabe de cuentos de hadas. Y finalmente, por aquí tenemos una imagen de cómo puedes romper a tu juguete que acabas de comprar. Pobre tipo, ahí dice, las piernas se separan. No sé por qué se ve tan divertido, está levantando los brazos porque le cortaron las piernas. Por aquí tenemos las advertencias para que los niños no se vayan a tragar a las hadas. No nos tragues niño. Y bueno, ya que vimos todo el empaque, ahora sí, vamos a abrirlo. Qué extraño, pensé que se iba a caer. Bueno, pues vamos a sacarlo. Ah, ya vi por qué no se cae. Tiene la panza agarrada con plástico. Cosa así cuando lo iba a sacar, ¿verdad? Vamos a ver. Este sí está difícil de sacar. Vámonos, Wilden. No olviden sacar a las hadas porque luego la caja se va a la basura y terminan con Lotsu en el basurero. Vamos, Salte. Y bueno, ya fuera del empaque, aquí tenemos nuestra figura de Wilden. Y por aquí tenemos a las hadas. O como dice el empaque, los duendes. Que no son duendes porque los duendes no son hadas. Comenzando con la figura de Wilden. Por aquí tenemos un personaje muy curioso. Por lo que he visto en los trailers, este es el papá de Ian y Barley. Pero solamente pudieron traer de vuelta una parte. Las patas. Así que toda la parte de arriba está hueca, como si fuera un muñeco de trapo. Por eso que está todo wango y aguadito. Por aquí tenemos su cabeza, que vemos que es como una bola de tela o una bolsa. Y tiene unos lentes de sol naranjas. Y por aquí tiene una gorra verde con la letra Q, de queso. Me encanta el queso. Para su cuerpo vemos que tiene un chaleco azul de botones. Muy bonito, lindo estilo. Yo tengo un chaleco así. Ya sé de quién me puedo disfrazar. Los brazos, por otra parte, están hechos de un material flexible y pegajosito. Se siente, se siente chistoso. Y lo padre de esto es que los puedes poner en muchas diferentes poses, como... Dos honores a la bandera. El... No me digas, comadre. El sacándose un moco. El... Saludos, hermano extraterrestre. Y el... Ay, ya no puedo más con mi vida. Y por supuesto el DJ. Y si lo estiras con impulso, hasta puede dar cachetadas. Toma esto. Esta figura tiene articulación en la cabeza, hacia arriba, hacia abajo y hacia los lados. Y puede girar por completo. Los Wildens podemos ver todo. En los brazos, que como vimos son flexibles, solamente tiene un punto de articulación, que es aquí. Que los puede mover hacia arriba y hacia abajo. Y puede girar por completo, de los dos lados. Si lo pones así, parece que está bailando la música de Thriller. Tiene otro punto de articulación aquí en el torso, donde puede girar por completo 360 grados. Para ponerlo en diferentes posiciones. Pero la articulación en la cintura es muy limitada. Se puede mover muy poco. Pero todo esto es parte de la dinámica del juego. Porque como recuerdan, las piernas se pueden separar. Justo así. Y de hecho así aparece el papá en los trailers. Las puras patillas. Así que vamos a llevarnos estos trapos y vamos a ver las piernas. Vemos aquí que como está cortado a la mitad, el tipo es azul igual que sus hijos y su esposa. Tenemos por aquí el detalle del cinturón. Tenemos bolsillos en las pompis. Ay, qué chido. Yo quisiera tener bolsillos en las pompis. Bájese el traje, Agente Ross. Y sorprendentemente, estas piernas tienen muchos, muchos puntos de articulación. Así que puede bailar. Tan, 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 tan. Para empezar, tiene articulación aquí, por lo que puede hacer un split completo. ¡Auch! También puede dar patadas ninja. También tiene puntos de articulación en la rodilla, para que pueda hacer esto y se pueda sentar. Unas patillas ahí sentadas. También tiene un poco de articulación en las piernas. Bueno, de hecho, sí tiene mucha articulación. Pueden girar 360 grados los zapatos. Vemos que tiene puestos unos zapatos del trabajo y unos calcetines morados, que, digamos, no combinan mucho con su pantalón khaki. Y aquí en las zapatillas tenemos la información del juguete. Tenemos Disney Pixar, 2019 Mattel, 1186MJ1NL, hecho en China. Y estas fueron las increíbles patas del señor Wilden Lightfoot. Y para armarlo de nuevo es sumamente fácil. Nada más colocamos esta cosa sobre esta otra cosa, hasta que haga clic. Y listo, ya tenemos al señor Don Trapo. Ahora vamos a ver a los disque duendes. Les creería más si me dijeran que son padrinos mágicos. Son como Cosmo y Wanda, pero en versión salvaje. No me sé sus nombres, así que por el momento los llamaré Gigantón el Barbón Rosado y la Chachalaca Pelos de Espina. Aquí mi compadre el Gigantón está muy bien hecho, muy detallado para ser una figura tan pequeña. Vemos que trae puestos unos lentes de sol y trae una barba. Bueno, ¿qué digo una barba? Una melena. Y parece que está en posición de saludar al teniente, o porque está así. Y aunque esté vestido de motociclista rudo, lo rudo se le quita con las alas de mariposa princesa de las nieves. Y aparte es rosa. Las alas son transparentes y se ven muy frágiles. Y como pueden ver ahí, tiene un símbolo de una calavera en medio. Ay, sí, es una hada muy ruda. Muy tierna, pero muy ruda. Por su parte, la Chachalaca Pelos de Espina creo que tiene un detalle todavía mejor en la pintura. Hasta la maquillaron y toda la cosa, vean ese nivel de detalle. Con los labios pintados y sombras en los ojos y las cejas. Wow, qué intenso. Aún así me da mucho miedo. Por aquí tenemos su traje de motociclista, las patillas bien chiquitillas, que es esto, rebaba. Rebaba, eh, rebaba, eh. Y por aquí tenemos sus alas, otra vez con la calavera en medio. Y algo que me acabo de dar cuenta, es que la Chachalaca tiene las alas diferentes a las de mi amigo el Gigantón. Como ven, su estilo es de unos puntitos como si fueran gotas de agua. Y las del Gigantón tienen un estilo más como si fueran hojas con líneas. Vean, las alas son diferentes. Wow. Otro de los usos del Gallas Linkies. No tenían que incluir estas figuras. Pero ya que las pusieron, son una gran adición para esta colección. Y nuevos personajes siempre son bienvenidos. Solo espero que estas no sean nada traviesas. Oye, 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 quítate. Oye, mis lentes. Y si se lo preguntaban, sí. Wilden los puede agarrar con sus brazos pegajosos. Mira, hijo, atrapé unas moscas. ¿Quién quiere un caldo de bichos? No, espere, espere. Guaca, la sopa de bichos. Yo prefiero la sopa de fideos. Por dos. Por tres. Por cuatro. Sigan en los comentarios. Mientras tanto, pasemos a la sección de saludos. Saludos a mis amigos Santi Doce, Steffi Magic y Patricia Cano. Saludos a mi amigo Ricardo Torres Pérez. Saludos a mi compa Dani Campos. Saludos a mi amigo Daniel Sebastián Ramírez. Saludos a mi amigo Manuel XD. Saludos para Forky 3333. Y finalmente, saludos para mis amigos Matías Sandoval Silva, Seidy Rangel y Matías Jael 167 XD. Bueno amigos, eso fue todo por hoy. No olviden suscribirse, dejar muchos likes y comentar qué opinan de este juguete de Wilden Lightfoot. Yo soy Tito Capotito, manejando Wilden Lightfoot. Y les mando un fuerte abrazo. Hasta la próxima amigos. ¡Suscríbete!